El pelado es pelado, te lo digo aunque lo valga El pelado es pelado, tiene cabeza de nalga El importante que llegó al triunfo con temas como Miren al cabezón, El pelado es pelado y Bragueta ajena, paisaje habitual del enano fue siempre una persona que se relacionó a partir de cargosear a quien tiene dentro gran éxito Esta mina nunca será feliz Con esa nariz, con esa nariz Y loco le hago al novio, me callo ¿Quién puede amar a semejan tenazos? Por supuesto, gastado para nada Es diabético, es diabético Que alguien se lo diga y se lo enrostre Es diabético, es diabético Un caníbal se lo deja para el postre A este le sacaron un riñón Que papelón, díganselo Ahora pilla como un pichón Tiene un riñón Un solo riñón Sin embargo, más allá de la parte Increíblemente, sigue con sus composiciones Cada vez más crueles e idiotas Y por lo tanto Todos esperan Que de alguna manera Alguien reaccione Y pueda terminar con gastada parnazo Para Ciego Su éxito en estas canciones Que siempre se burlan del prójimo Son solo la prolongación De su actitud en su vida cotidiana Pese a ser un tema idiota Un tema estúpido y humillante La dejó el marido La dejó el marido Por una pendeja La dejó el marido Por supuesto es un éxito Johnny, esta cara vez más curre Sufre depresión, sufre depresión Este pelotudo sufre depresión Y así, lanza un nuevo tema Un hit que arrasa con los rankings Un acordeón, tiene el pulmón Tiene un enfisema, tiene un enfisema Johnny gastada parnazo El bromista al que todos desean ver morir Johnny gastada parnazo Un imbécil que ha llegado al éxito Con sus canciones estúpidas e idiotizantes Los temas de este infeliz Que buscan la gracia A través de la degradación del prójimo No son algo aislado de su conducta No decirle a todos Yo no soporto Tiene el pene corto Tiene el pene corto Una canción idiota Que alcanza gran éxito en el público Y que demuestra Que Johnny sigue siendo el pico Guardar a tu mujer Escóndela a tu hermana Que está leviana Que está leviana Otro éxito de este forro Que por supuesto no aprende Y sigue dando rienda suelta A su imbécilidad Que se muera Yo no lo descarto Este boludo tuvo un infarto Chori gastada parnazo La demostración de que el hombre No pudo haberse creado A imagen y semejanza De Dios Este boludo tuvo un infarto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.